Las mejores cajas del 2022. Hola, ¿qué tal? Se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Hoy vamos a hacer una retrospectiva de todas las cajas del año. Cuáles hicieron competitivas, cuáles no pudieron hacer nada. Y con eso también ustedes definen cuáles valen la pena agarrar cuando ya estén en promociones de gemas. Vale, empecemos con la primera caja, la del año nuevo, la de principios del 2022. Fantastic Arc. Cale siempre estas cajas se consideran que son las que cambian los metas. Pero en esta ocasión no hizo absolutamente nada la caja cuando salió. Incluía los Burning Abyss, incluía el deck de Odais con la carta de magia que busca, que era muy muy importante para el deck. Pero ninguno de los dos se pudieron posicionar bien dentro del competitivo. Tuvieron que esperar más soporte, más habilidades para poder hacer algo realmente. Y esto fue hasta finales de abril. Luego nos pasamos a Phantom of Rebellion, finales de enero. Y esta caja, desde el primer día, se hizo competitiva gracias al deck de los PKs, los Phantom Knights. Pero obviamente no vino solamente con un deck muy bueno, sino que también vino con un muy buen exit rango 4, el cual muchos decks querían. Y también vino con un exit rango 8, que en el futuro también sería muy muy requerido. Entonces sí, una buena mini caja y que hasta la fecha muchos siguen prefiriendo abrirla. Nos pasamos entonces a finales de febrero con Maximum Gustav, el cual este sí va a ser un poquito controversial. ¿Por qué? Porque en su momento no trajo tantas cosas con la excepción de Metalfos. Metalfos siempre estuvo rascando el meta, ya sea debajo de la tier list o justamente como tier 3. Pero en muchas competencias sí estuvo por ahí. Entonces, más o menos. Y luego también, con todo el soporte que le sacaron a Trenes durante este año, también logró rascar el meta durante un pequeño tiempo. Y bueno, obviamente también rascó un poco de soporte para el deck de los Burning Abyss. Entonces, por eso es que se pone un poco dudosa la caja de Maximum Gustav. Ustedes digan en los comentarios qué opinan de ella. Luego nos pasamos a Energy of Giga Race, la cual no sacó nada interesante más que el deck de Gandora. Que también trajeron una nueva habilidad, la cual hicieron que se hiciera competitivo durante un corto tiempo. Entonces, básicamente ya hoy en día no es nada buena esta cajita. Y, como dije, un mes después, finales de abril, Cross Dimension, ahora sí, haciendo que los decks péndulos se hicieran competitivos. Aquí también trajo algunas cuantas cartas de Ds. Y, si no me recuerdo, también potenciaron la habilidad de los Ds y así haciéndolos el deck más competitivo en ese momento. Y también sacaron una habilidad para Odais con los Magos Xiangxin, la cual también logró hacer que el deck fuera muy, muy bueno. Pero bueno, además de eso, trajo una Staple y también un nuevo deck, que básicamente nada más es una sola caja, más el personaje. Y listo, tenías un deck decente. Entonces, fue una muy buena caja en su momento. Una caja que incluso algunos siguen considerando hasta la fecha. Luego nos pasamos a Heart of Exit. Esta minicaja trajo muy buenos exits. Primero que nada, logró hacer que los Borne Navis, ahora sí, estuvieran en el competitivo, gracias a la Beatriz. Pero no nada más eso, también trajo el deck entero de los Galaxy, ya con la nueva habilidad para poder revivir. Con eso trayendo un nuevo deck competitivo también, que durante mucho tiempo, incluso hasta la fecha de hoy, se sigue viendo demasiado. Esto gracias a ser muy barato. Y bueno, no nada más eso, también los Galaxy que trajo, los Exits Galaxy, se podían combinar con el Cypher que vimos anteriormente. Y con eso daba muy buenas herramientas a diferentes decks, como por ejemplo los de Desk, que podían hacer Exit 8 con el Cypher. Y luego evolucionar a estos, limpiar un poco más el campo. Y bueno, cualquier otro deck también que hiciera rangos 8, podía usar todas estas herramientas. Entonces, sí, muy buena caja, aparte de que venían muy buenos exits por ahí. Vale, ahora nos pasamos a mediados de junio. Bueno, finales de junio más bien, mediados de año, con la caja de Shining Sunrise. También fue muy buena en su momento, nos trajo al amanecer junto con el Soldado Líquido para poder hacer que los héroes fueran competitivos. Gracias a esto y a una habilidad que creo que sacaron, hubo una habilidad que sacaron justamente con esta caja, pero que en su momento no hizo nada. Y ya luego también sacaron otra habilidad, poquito después, que ahora sí, ya se hizo competitivo el deck. Pero fue más que nada por los golpes al meta anterior. Esos golpes dejaron pasar a este deck. Vale, luego nos pasamos a Stars of Synchro. Esta, la verdad es que no trajo muchas cosas. Solamente trajo unas cuantos muy buenos Synchros, efectivamente. Pero que no muchos decks podían usar o que preferían usar, pues, otros Synchros. Entonces, se vio muy poco esta caja. Y si se veía, solamente era uno o dos cartitas. Vale, luego nos pasamos a, ahora sí, el nuevo mundo con Link Revolution. Final de septiembre, salió el mundo de Brains junto con su caja. Y con eso trajo el Tier 0 de Salaman Great. Considerado como Tier 0. Y también trajo muy buenas Staples, como la vida de la dualidad y también el punto de aviso. Convirtiéndose en una de las mejores cajas del año. Luego nos pasamos a la caja de Stage of Trickstar. Una de las peores cajas del año. Ya que ninguno de los decks pudo hacer algo. El único que rascó el meta, el competitivo, fue el deck de agua. Pero, por supuesto, la única carta que se usó fue esta. Y todo lo demás que se usaba eran de cajas anteriores. Pero bueno, para los que les gustan los decks de aguas, yo creo que sí van a tener que venirse. Por lo menos unas cuantas vueltas por esta caja. Y nos pasamos ahora a Braver Victory. A principios de noviembre. Con la salida de un deck muy actual. Los Magnites. Bueno, más bien un Engine. Este deck actualmente es de los más poderosos. Pero no nada más trajo eso, sino también trajo a los Infernoids. Otro deck que en la actualidad se ve mucho en el competitivo. Entonces, también se posiciona como una de las mejores cajas del año. Ya que una sola caja, dos decks. Muy bien. Y por último, Arms of Giant. Tal vez la peor caja del año. Ya que los Rank Ups no hicieron nada. La única carta que realmente vale la pena era la mano gigante. Pero debido a que no hay decks que hagan exits 4. Que sean muy buenos. Está en espera esta cajita. Y con eso, conclusiones. Vemos como Konami ha cambiado la estrategia. Antes que siempre, las minicajas traían algo muy bueno. Ya que Konami quería apostarle a todas las cajas. Siempre se vendieran todas. Lo podemos ver al principio del año. Pero ya a partir de por acá, a mediados del año. Ya las minicajas son muy, muy malas. Nada más son soportes para anteriores decks. Intentando hacer que sean competitivos. Pero no logrando hacer nada. Y comparando con las cajas grandes de esos momentos. Si son muy buenas cajas grandes. Obviamente también, todas las demás cajas grandes. Fueron por lo menos decentes. Vale. Y también, de una vez voy a incluir las estructuras. Ya que la verdad es que este año no valieron la pena. Prácticamente ninguna estructura. La única fue la de Black Rose Dragon. La cual salió en mediados de junio. Pero que en su momento no se hizo competitivo. Tuvo que esperar a un bufeo de habilidad. Y también a que el meta anterior. El de los DDs. Sufriera un muy buen golpe. Para poderse posicionar como el Tier 1. Entonces sí. Conclusiones de estructuras. La única que vale la pena fue Rudy Rose. Y listo. Estas son todas las mejores cajas y estructuras del año. Espero les haya gustado esta retrospectiva. A todo lo que salió en este año 2022. Díganme ustedes en los comentarios. ¿Cómo les pareció esto? ¿Cómo les pareció que se movió el meta? ¿Cuáles cajas creen ustedes que son las mejores? ¿Y cuáles son las que actualmente valen la pena? También recuerden. Este fue el año en que Konami hizo varios cambios. Luego les saco un videíto con todos los cambios que sucedieron. Así que no olviden suscribirse al canal. Para no perderse de ese videíto. Y activen el botón de la campanita. Ahora sí. Me despido. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y no olviden compartirlo con sus amigos. Para que sepan qué es lo que vale la pena de las cajas. Cuáles fueron las mejores cajitas. Nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!